Si a mi me gusta que sueguen, pa' que los quiero engrasar Es demasiado aburrido seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido seguir y seguir las huellas Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en qué pensar Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Los ejes de mi carrera Nunca los voy a engrasar No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio Gracias.